Primero que nada manifiesta que se dirigió a la provincia de Mendoza, pero no a comprar dólares, sino que los dólares ya los tenían, que eran sus ahorros de toda la vida, ya no eran ahorros en pesos argentinos, sino en dólares. El problema es que estos dólares estaban adentro de una caja de seguridad que él no podía abrir y que necesitaba urgente acceder a ese dinero porque debía proporcionárselo a su proyecto, a este proyecto que él manifiesta ser socio. De esta manera refiere haber buscado a través de Google algún cerraferro en la provincia de Mendoza, haber encontrado a una persona de apellido Troncoso, haber ido hasta la provincia de Mendoza, haber acudido a él y haber logrado que se le destrabe esta caja de seguridad. Cuando fue consultado por la caja de seguridad, no manifestó tener ninguna particularidad, dijo que era una con llave común. De hecho dijo que el señor Troncoso le habría dicho porque no lo habría en San Juan y dijo que no consiguió ninguno y que atinó a Isa Mendoza y pagó 100.000 pesos por este trámite. No pudo dar explicaciones claras respecto a dónde fue. Primero dijo que fue el que llegó hasta la terminal y de ahí se dirigió y luego dijo que es en la ciudad de Mendoza y quien conoce Mendoza sabe que Mendoza está mucho antes del vuelo a la ciudad de Mendoza. Lo cierto, señor Cuey, es que las fisuras que ya empezó a presentar su testimonio, su declaración, hizo que la señora fiscal del caso hiciera un cuarto intermedio y lo citara para el otro día, para que pudiera, si se quiere decir, pensar sobre lo que estaba detratando. Ese 20 de agosto manifestó que el asalto sí existió, que lo único distinto es haber dicho que tenía que comprar dólares cuando en realidad lo llevó. El día 21 de agosto se presenta ante la unidad fiscal y mantiene sus dichos, pide disculpas por haber mentido por este extremo, pero mantiene todo lo relacionado al asalto. A este instante, señor Cuey, el Ministerio Público Fiscal ya contaba con la declaración de tres personas que son clave en esta investigación. Por un lado, la declaración testimonial del señor Héctor Eduardo Vargas, señalado por el denunciante como su socio, y manifestó que es verdad que lo conoce, pero que no son socios, que él tiene una conductora y que la relación que lo vincula es estrictamente comercial, en tanto y en cuanto en alguna oportunidad le había vendido un inmueble y había cobrado las audiciones nada más. Que en el caso en concreto, él tiene este proyecto, este emprendimiento de las 37 viviendas del señor Vargas, y que el denunciante solamente había manifestado la voluntad de tener una suma alta de dinero, con lo cual, en principio, compraría tan solo un par de viviendas en este proyecto. Pero nada más. Que en virtud de esta intención de invertir, es que se había dirigido a la provincia de Buenos Aires para obtener un seguro, una caución, y que desde Buenos Aires le había pedido que le enviara 100 mil dólares urgentes porque necesitaba cubrir el seguro, que desde Buenos Aires traía un millón de dólares para esta compra. El señor Vargas manifestó que no le gustó ese dinero, pero que sí le facilitó 500 mil pesos a través de una transferencia enviada al hermano del Estado, quien también se encontraría en la provincia de Buenos Aires. También manifestó que no solamente están pendientes del regreso o de devolución de estos 500 mil pesos, sino que el imputado debe 400 mil pesos por un pueblo indebido, que el mismo imputado hizo para un cliente del señor Vargas, quien se atribuyó a hacer una cobranza y no entregar el dinero. Que además tiene conocimiento de que al señor Davoli, que lo conoce por los negocios, le debe 34 mil dólares, y que esto lo tiene conocimiento porque el señor Davoli le fue a reclamar a él este dinero toda vez que el señor Ornín se hacía pasar por socio de Vargas. Lo más importante de la declaración del señor Vargas en el juez es que prestó testimonio de la unidad fiscal bajo juramento de ley y dijo que luego de tomar conocimiento de toda esta situación, se dirigió al barrio El Carmen, que es donde vive el imputado, lo hacía en compañía del señor Olmos, Mauricio, que encuentra a los diputados que se bajan de los rodados, que le reclaman todo lo que estaba sucediendo, y a ellos el señor Ornín les dijo que el robo era mentira, que en verdad se había gastado en la parte de Buenos Aires y que no sabía cómo sería esta situación, y por eso había intentado la situación del robo. La declaración del señor Ornón Mauricio es en idéntica forma que recibía bajo juramento de ley en calidad del testimonio ante la unidad fiscal del discurso de la propiedad y manifiesta haber estado presente y haber escuchado cuando Ornín le dice a Vargas que el robo era todo mentira.